Aquí Martínez. Ay, estoy llena de emoción. Yo ya estuve guardado. Estoy muy contenta, de verdad, de estar aquí. Es que soy súper feliz porque, bueno, yo nomás vengo a ver a quién me poncho aquí en el programa, ¿no? Plutarco, Urquiri. A la hermosa República de Tutul, te pongo el chico. Siento tan bonito de estar aquí. Estoy muy contento, yo siento que estas cosas hay que venir con una sonrisa. Con las chicas súper poderosas, ¿no, güey? Ay, sí. De verdad. Yo soy bellota. Ay, sí, ¿no? Yo soy mongongue. Ay, no te das burbuja. Ay, no te das burbuja. Ay, ¿sabes qué, güey? Saliendo de aquí, deberías de ponerte a estudiar, güey. Hablas bien, naco, güey. Pues tú no vendes piñas, ¿eh? Te llamas Azalea. Y debería de ser Azalea. Lea, lea. El triunfador, el que se abrochó a los demás esta noche, eres tú. Eres tú de Yanira Rodríguez. ¡Aplausos! 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 Y prometen echarse el mañanero hasta que la muerte los separe. ¡Sí, acepto! Los declaro maridos y mujeres. ¡Aplausos! Pueden darse el beso. ¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje! Sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta. Si el furgón es la primera. Si volver es una forma de llegar. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡La ruca quiere bola! ¡A bolita! ¡A bolita! ¡A bolita! ¡A bolita! ¡A bolita! La ganadora, la ganadora o el ganador de esta final del Gran Carnal 2 es... ¡Eres tú, Márgara Francisca! Hoy los ojos los van a abrir más porque vienen a este tubo, estas cinco bellezas en la primera eliminatoria de Señorita Table 2004. Y bueno, viene Aleida. ¡A bolita! ¡Marlene! ¡A gitana! Pues quedan dos, Marlene y Gitana. Vamos a ver, número cuatro, Marlene, cuatro porcentaje. ¡Guau! ¡38! ¡Gitana! ¡Le ganó a Aleida! ¡Gitana le ganó a Aleida! En un momento más, cinco señoritas bajarán por la escalera de otro rollo. ¡Y ahora el aplauso para Dubrasca! ¡Gitana le ganó a Aleida! ¡Gitana! 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 ¡Gitana la сторону! ¡Gitana lailia! ¡Gitana! Dubrasca tiene 56% Italia tiene El 22% Pasan a la final Dubrasca del Clímax de Veracruz E Italia del Closet del DF Con nosotros, Su Majestad Deyanira Rubi Gitana del Golden Club Italia del Closet Azul, negro y rosa Azul, negro y rosa Italia está bien sabrosa Unan por favor sus palmas Para recibir a Dubrasca Marlene Marlene Quiero decirles que el Mr. Joseph Henkel Dubois estuvo aquí en México para la primer semifinal, la segunda y la final de hoy Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias De la república teibolera A la que casi todo hombre pertenece Y ahora tenemos lo que es a un poeta, ¿no? Un poeta mexicano, es joven El es Joaquín Reguera Un aplauso a Joaquín Reguera Joaquín Reguera, por favor Ahí viene bajando, Jordi ¿Qué tal, Joaquín? Mucho gusto ¿Qué tal, Joaquín? Pues sí, quisimos ver un poco algo diferente y queremos hacerte varias preguntas, Joaquín Una de ellas es, bueno, hemos leído mucha gente de tu poesía ¿Y cómo se inspira a alguien para escribir? Bueno, yo estoy de la idea que hay que forzar la inspiración, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos gustaría escuchar algo, ¿no? De Joaquín, de su propia voz, ¿no? ¡Sí! Esto es desnuda junto a la ventana Desnuda junto a la ventana Junto a la ventana ¿Se ve bien el micrófono de él? ¿No? Quédate así Desnuda junto a la ventana abierta Quédate así No te muevas Quédate al movimiento de las cortinas junto al viento Quédate así Junto a la ventana abierta Quédate así Quédate al viento que entra Que rodee tu cuerpo desnuda Quédate así Hasta que te dé un catarro por gandallas Perdón, el corte de la poesía es este ¿No? ¿Perdón? El corte de la poesía es este El urbano Pues sí, se puede llamar urbano Esto podemos llamar lo imposible Lo imposible El árbol Un árbol alto Encima En las ramas de un búho Quise llegar Subir Alcanzarlo Pero no se pudo Lo que no entiendo es por qué te causa risa No, no, no Porque el primero te causó risa y ahora el segundo te causó risa No, lo que pasa es, digo, tengo que admitir que no conozco tu poesía Este, pero, digo, además es un programa, es un programa fresco Bueno, pero yo lo que digo, pues es para mí muy serio, ¿no? Esto yo hablo en sí de una persona que para mí fue muy importante De lo cual la muerte tiene que ver Y yo no veo que sea, eh, muy agradable que tú te rías de lo que yo escribo No, no, no me estoy riendo Bueno, la base del programa, la base del programa es, es, es de humor O sea, no... No, 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 lo que yo estoy riendo Te lo digo en buena onda, te lo digo en buena onda No, 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 lo que yo estoy escribiendo Si tú, si tú quieres ver algo de nuevo ¡Pues este güey, hijo! No, 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 lo que yo estoy escribiendo ¡Gracias! ¡Gracias!